¿Qué es el reto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el reto de Andrés Manuel López Obrador? Él es de la idea de que se debe acumular más fuerza, de que se debe tener todavía un apoyo popular mayor. ¿Qué es el reto de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el reto de Andrés Manuel López Obrador? El reto de Andrés Manuel López Obrador? El reto de Andrés Manuel López Obrador?